Llorando se fue Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue Y me dejó solo con dolor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho solo existe amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar Y te vas Pero te quedas aquí Aquí conmigo Siempre Ahí Llorando se fue Llorando se fue La que un día me entregó su amor La recuerdo hoy La recuerdo hoy Y en mi pecho solo existe amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar Que el tiempo no puede borrar Andrés de Colbert ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!